hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol en este vídeo vamos a hablar de marruecos el sistema más perturbador del fútbol moderno y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco entonces vamos a hablar de este marruecos de sus jugadores de su sistema y de lo que todos quieren saber los puntos débiles cómo se le gana y cómo se le hacen goles a este equipo entonces vamos a comenzar con los jugadores recordemos que hemos dicho en alguno de los directos de marruecos que ellos tienen una selección de muchos jugadores que nacieron fuera de marruecos y que han sido repatriados por la federación incluso por las familias o por decisión propia del jugador aunque no sea vamos a empezar a remarcar a los jugadores que han nacido fuera de el país que representan que es marruecos entonces en el caso de hakim y el nación españa es un lateral derecho que se proyecta con balón y sin balón también para ayudar en la fase de ataque o en la construcción de alguna jugada organizada en segunda instancia también es un jugador que se anticipa tanto defensivamente como ofensivamente se anticipa mucho el juego es un jugador rápido que corre ok es un jugador que tiene juego aéreo especialmente defensivo donde él puede hacer un pase preciso de cabeza al rival o un despeje para ya sea para un tiro de esquina o para un saque lateral para un saque para afuera también tiene el robo de balón y tiene definición para el gol ok tiene definición para el gol cuando llega ahí arriba y quizás uno de los aspectos también importantes para este sistema es que tiene un pase largo muy preciso ok pase largo muy preciso generalmente a ras de piso por acá tenemos a aware que es un central él si es nacido en marruecos él tiene bloqueo de balón tiene bloqueo de balón tiene cabezazo especialmente cabezazo para el gol ok pero obviamente también tiene cabezazo defensivo pero me parece que tiene más para el gol y tiene buena técnica acá juega a saiz que es nacido en francia ok ok saiz él es un central pero también su posición secundaria es de número 5 pero juega acá en su posición original que es de central y tiene buena ubicación se ubica muy bien en defensa tiene cabezazo también tiene un poco de juego aéreo pero de nuevo me parece que tiene más cabezazo para el gol cabezazo para el gol al igual que a wear y saiz tiene buena barrida que vamos a colocar una escobita buena barrida por acá tenemos a masrawi masrawi es nacido en holanda o países bajos como le quieran decir o países bajos como le quieran decir es nacido en holanda y también es un bloqueador pero masrawi no es un lateral izquierdo él es un lateral derecho ok pero allí juega hakimi que es considerado quizás el mejor lateral derecho del momento entonces a él para poder el técnico poder utilizar sus mejores 11 jugadores lo pasan al lateral izquierdo pero en realidad juega ese lateral derecho y también es un bloqueador y un cortador ok vamos a colocar unas tijeras que es un cortador y tiene un pase muy particular este jugador que es que el pase al principio va muy rápido muy fuerte y luego el pase se va diluyendo rápidamente entonces eso engaña mucho a los rivales porque creen que el pase va muy rápido y va a llegar muy lejos pero en realidad el pase disminuye rápidamente y llega a los pies de un compañero entonces eso ayuda mucho porque los rivales se confunden y también porque los compañeros van a recibir el pase digamos más despacio ya más suave y es más fácil recibir el balón obviamente entonces tiene una particularidad con ese pase ok muy interesante que el pase se frena también tiene su vida con proyección ok tanto como para ir al final y también como para recibir una segunda jugada de organización al igual que es aquí mismo que quizás en un nivel menor ese ese aspecto y también se pasa a jugadores y tiene algo o tiene amague digamos que tiene amague por acá por acá juega que es un medio campista defensivo un número 5 también es nacido en países bajos pero vamos a escribirlo como holanda que es más corto también es nacido en holanda es un 5 tiene despeje tiene muy buen despeje esto no es un pase largo es un despeje ok es un despeje tiene buena anticipación a la jugada tiene una buena lectura especialmente defensiva ok de lo que pueda suceder lo cual lo ayuda mucho también a su buena ubicación que tiene y tiene algo de pase corto hacia adelante ok pero solamente algo generalmente sus pases van a ir hacia los lados o hacia atrás y en el caso de este de este sistema de marruecos los pases van a ir especialmente hacia los lados o más adelante cuando hablemos del sistema de este equipo y por acá ya juega a Ounagi Ounagi es un mediocampista defensivo o digamos no defensivo es un mediocampista neutral ok un mixto que llaman lo colocan allí y tiene traslado de balón ok va con el balón van él y el balón juntos sin que él lo pierda tiene algo de traslado del balón tiene un poco de giro ok ok donde él está protegiendo el balón y se gira para irse al ataque ok tiene algo de giro y tiene pegada de fuera del área ok pegada de fuera del área y este jugador también es nacido en marruecos también es nacido en marruecos y ahora vamos por acá donde está Amalá que Amalá es nacido en bélgica Amalá es nacido en bélgica Amalá es nacido en bélgica tiene presión y marca tiene a pelota parada ok pelota parada para los tiros libres o para un centro tiene penales y tiene giro él si tiene giro para ir de proteger el balón al ataque él tiene algo de giro él si lo tiene un poquito mejor digamos que él si tiene el giro y tiene amague no tiene dribbling pero si tiene algo de amague tiene amague por acá por acá vamos a seguir por acá por el lado derecho donde está Siyech que también es nacido en Holanda o en Países Bajos y les recuerdo que este es la el parado nominal porque en los directos lo hemos parado de manera completamente diferente esto solamente es el parado nominal para partir de algún lugar porque el sistema de este equipo es muy perturbador como se llama como se le pusimos el título al video en la introducción entonces por acá por el lado derecho está Siyech que también es nacido en Holanda tiene centro para el centro y cabezazo tiene pegada de fuera del área él también se puede obviamente cambiar tiene pegada de fuera del área tiene pase largo tiene pases largos pero todo el mundo en este equipo generalmente tiene pase largo es a ras de piso aunque él si tiene su centro y su pelota de fuera del área pero el pase generalmente también por sistema en este equipo va a ser por a ras de piso ese Siyech y por acá juega a Boufal que es nacido en Francia Francia y tiene también de pelota parada disparo de pelota parada tiene centro tiene centro y tiene traslado de balón y tiene traslado de balón Boufal tiene traslado de balón y tiene dribbling corto ok tiene algo más que amague pero no un dribbling muy largo sino un dribbling un poco más corto y en el caso también de Siyech que se nos había ido tiene buena lectura de partido ok tiene buena lectura de partido Siyech y en el caso de Boufal también tiene centro y el otro jugador es el jugador que lo colocan de 9 él es un 9 este jugador también es nacido en Marruecos ok entonces son tres jugadores que son nacidos en Marruecos es un jugador que tiene definición es el 9 de este equipo tiene juego aéreo tiene pegada de primera más o menos lo cual es un problema para este equipo porque porque él tiene pegada de primera para definir cuando va por el centro pero cuando le dan un pase para que él le pegue de primera y convierta el gol con un poquito de ángulo ya su pegada de primera no es tan buena baja la calidad entonces es algo que perjudica al sistema de este equipo y por eso quizás también hemos visto que le cuesta definir porque o definen otros y cuando o cuando le toca a él ya es un poco más complicado porque el sistema en el que él está necesita o el que juega este equipo necesita más un definidor que toque de primera y en el caso de el arquero tenemos acá al arquero bono que es nacido en canadá ok y para darle un poco de contexto él en realidad es nacido en quebec entonces es nacido en quebec ok que en realidad es como una región así como culturalmente no 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 sé si es tan en serio pero en realidad es una región un poco independentista y donde se habla francés en dentro de canadá entonces algo muy importante también es señalar ya más allá de este equipo es la cultura marroquí en marruecos es un país donde se hablan muchos idiomas se habla el ciudadano común digamos hablan español hablan francés se les da bien el inglés y son los equipos con los que ha jugado marruecos ok le ganó por penales a España le ganó a Portugal que es un idioma también parecido y que se domina en marruecos y ahora van a jugar con Francia que eso también ayuda también para entender quizás por allí alguna conversación o alguna instrucción que los rivales estén haciendo entonces eso también ha ayudado a este equipo ok que a ellos se le dan bien los idiomas y es un país donde el ciudadano promedio te habla tres o cuatro idiomas estoy hablando del ciudadano promedio y esto que son jugadores que han nacido en países ya incluso eh fuera ya que tienen un poco más de recursos estoy seguro que muchos de ellos deben de hablar eh diferentes idiomas porque son culturalmente países donde eh se digamos eso se 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 apoya mucho se se cultiva ahora vamos a hablar del arquero bono el arquero bono tiene pase largo ok no es bueno con los pies realmente como que pasándose jugadores o haciendo un amague pero tiene un pase largo muy preciso también ok y obviamente pase no tan largo también pase no tan largo para un despeje que parece despeje pero que en realidad es un pase que va a ir por allí y lo otro que tiene este arquero es que el saque cuando cuando recibe la pelota de movimiento y va a sacar así con la mano tiene un saque con la mano que toman largas distancias sus saques con la mano van muy lejos ok tiene un pase de manos muy muy potente que pueden llegar muy lejos luego tiene una reacción muy rápida reacción rápida tiene a buena ubicación y por allí más o menos grandes estiradas ok pero buena ubicación y grandes estiradas ahora como se le hace gol a este equipo a este equipo no perdón como se le hace gol a este arquero como se le hace gol a abono como se le hace gol a este equipo vamos a ir más adelante pero como se le hace gol a abono a abono se le hace gol por el segundo palo lo vamos a anotar acá porque eso es importante se le hace gol por el segundo palo se le hace gol obviamente esquinado pero esquinado se le hace gol a todos los arqueros ok esquinado y arriba obviamente se le hacen gol a todos los arqueros pero igual lo menciono para dejar un poco en claro que es difícil no es tan fácil hacerle gol a este arquero y se le hace gol cuando sale ok porque este creo más o menos le gusta salir y en este sistema no solamente que si a él le gusta o no le gusta sino que en este sistema está obligado a salir porque es parte del sistema entonces se le hace gol cuando él sale se le puede hacer un gol de globito ok ok y también se le puede hacer un gol de rebote especialmente vamos a suponer que la jugada viene por acá le voy a pegar al segundo palo puedo conseguir un rebote ok por eso voy a explotar su segundo palo porque en el segundo palo puedo ya vencerlo directamente porque esa es la parte por donde a él digamos le cuesta más pero si no lo puedo vencer quizás consigue un rebote y puede venir un compañero y meter el rebote ok pero eso es solamente el punto débil del arquero tenemos que ver luego el sistema donde están las grietas de este sistema entonces vamos a hablar de cómo habla este cómo juega este equipo pero para hablar de cómo juega este equipo primero tenemos que hacer un poco de historia entonces este equipo viene tiene elementos de otros DTs en el caso por ejemplo que conocemos muy bien de cuando Pisi tomó la selección chilena que heredó elementos del sistema que no son propios de él que fueron aspectos del sistema Bielsa aspectos del sistema San Paoli y luego él le agregó que jugaba sin un 10 ok aunque no sé si eso fue algo propio o fue porque por allí habían le habían soplado las notas de que los jugadores los 10 no eran los que menos digamos los que más problemas le están dando al equipo digamos en la interna no tanto en el fútbol en la cancha entonces él quizás por eso sacó el 10 el hecho es que él sacó el 10 y en el momento se vio como algo brillante y ganó la segunda Copa América este caso es un caso parecido donde este DT hereda muchos de los atributos de los DT anteriores que tiene el equipo y por memoria táctica eso queda y así es como va en este equipo entonces vamos a hablar de esa parte vamos a comenzar con el primer DT que fue el DT que los clasificó a ellos al mundial de Rusia 2018 ese DT estuvo desde el 2000 vamos a ver donde lo coloco vamos a escribirlo acá del 2016 al 2019 al 2019 ese fue el DT que los clasificó al mundial de Rusia 2018 que actualmente es el DT de Arabia Saudita Arabia Saudita es el equipo que le ganó Argentina en la primera ronda en la fase de grupos ese DT los clasificó a ellos para el mundial de Rusia 2018 Marruecos fue uno de esos equipos que por razones de tiempo no pudimos analizar en este canal para ese mundial pero que dijimos durante la fase de grupos que analizamos los tres o al menos se dijo algo superficialmente acerca de Marruecos y que luego lo pusimos en una en una canción de rap el rap del mundial que dijimos que Marruecos había perdido porque todos corrían pero nadie la metía entonces este equipo tiene dejó aspectos de ese equipo de Marruecos de aquella época que es que todos corren ok corren muchísimo ese técnico es el técnico de Arabia Saudita se llama Herbert Renard entonces lo voy a escribir como Renard nos vamos a referir a él como Renard que fue el equipo que los hacía correr pero que no le enseñó a meter goles y lo otro que tenía ese equipo era que hacían utilizaban también como parte de su sistema defensivo el sistema de fuera de juego ok que fue lo que vimos también en el partido contra Argentina que hubieron un montón de fuera de juegos ok entonces desde el 2016 al 2019 corren fuera de juego ahora muy importante como se le hacen goles a los equipos de Renard ok porque fueron un montón de tiempo 2016 y 2019 como se le hacen los goles a los equipos de Renard y aquí viene lo perturbador y lo perverso vamos a empezar a verlo del sistema actual a los equipos de Renard se le hace gol de errores propios a todos los equipos se le hacen goles de errores propios entonces eso básicamente no cuenta mucho para un análisis se le hacen gol de pelotas paradas eso tampoco tiene para un análisis táctico simplemente hay que practicar pelotas paradas todo el tiempo así el equipo rival esa sea la forma o no y la otra forma es el autogol es el autogol autogol que recordemos que si bien todos los equipos que si bien todos los equipos en algún momento pueden cometer un autogol de una forma u otra si hay equipos en donde vamos a forzar un autogol que lo hemos analizado acá en el canal muchas veces que son el caso de los equipos de Renard es el caso de los equipos por ejemplo de recordemos en la Eurocopa que había un equipo que al principio no recibió gol y después Italia le pegó el pelotazo en el estómago y le metió un autogol y también lo hemos hablado con Portugal que si bien realmente no se busca un autogol si se busca que la pelota desviene un jugador porque la forma que su defensa se para el disparo de larga distancia siempre el arquero ya más o menos lo predice porque ellos te hacen un camino digamos hacen mucha, poblan mucha defensa muchos elementos allí y más o menos ya ellos su sistema defensivo es que queda un camino para que los disparos de fuera del área sean predecibles para el arquero a donde van a ir ubicados ok, entonces hemos hablado en varias oportunidades en este canal del autogol que si es una táctica que con ciertos equipos hay que buscar entonces a los equipos de Renard una de las formas de hacerle gol es la del autogol y la otra forma de hacerle gol a los equipos de Renard porque corren mucho es en los segundos tiempos cuando se cansan segundo tiempo que fue lo que dijimos en el caso de Argentina que perdió con Arabia Saudita pero ese era el primer partido del mundial entonces llegaban bien descansaditos ya en los otros dos partidos ya tenían el cansancio el partido contra Argentina obviamente se cansan y ya eran los días de descansos son tres o cuatro y ya obviamente no llegan tan frescos ok entonces el autogol y goles en el segundo tiempo porque todos los jugadores de sus equipos o todos sus equipos siempre corren mucho ese fue el caso del del Marruecos de ese mundial de Rusia que sigue manteniendo ese elemento vemos como corre es un equipo que corre mucho luego viene del 2019 al 2022 viene otro otro técnico que si lo tenemos analizado en este mundo en este canal que es Vahit ah Halihotsik Vahit Halihotsik entonces lo vamos a colocar solamente como Vahit como Vahit como Vahit de donde analizamos nosotros a Vahit lo analizamos porque él llevó a Japón al mundial de Rusia 2018 entonces nosotros tenemos un video donde hablamos de Japón antes del mundial de Rusia 2018 pero recordemos que Japón cuando llegó al mundial fue un caso parecido al actual técnico de Marruecos que tomó el equipo ya clasificado y solo para jugar el mundial o bueno después pero lo agarró ya clasificado no tuvo que pasar por la clasificación entonces nosotros en ese video que se llama Japón la presión ya existía en realidad analizamos Vahit no analizamos al técnico que jugó el mundial entonces que fue lo que dijimos de Japón en ese video obviamente lo de la presión que es algo que cualquier técnico que llegue a Japón lo tiene que hacer porque es algo que ya es como parte de la identidad de su fútbol especialmente en la en la selección nacional ok pero que fue lo que dijimos de Japón en ese video dijimos que Japón jugaba así con una línea ok pero lo colocamos así en el medio la línea solo como referencia visual pero ellos nunca iban en una línea en el centro sino que era una línea que iba o de este lado donde todo el ataque se realizaba de este lado o la línea iba del otro lado donde el ataque se realiza del otro lado por las bandas ok que es lo que hemos visto con este Marruecos que lo dijimos lo mencionamos incluso en un en uno de los directos que ellos se mueven dentro de la cancha por acá básicamente sobre la línea ok no solo cuando tienen balón sino cuando no tienen el balón tratan de llevarte allí también ok pero cuando tienen el balón hemos visto la gran cantidad de pases rápidos y precisos que se hacen allí y que no pierden el balón la pelota no se va fuera ok y llegan bien al final por la misma línea eso viene del técnico Bajit el que clasificó a Marruecos al mundial pero no lo dejaron eh hacerse cargo del equipo para el mundial por razones que no vienen al caso mencionar pero básicamente porque eh digamos que él trató de sacar del equipo a varios jugadores que eran muy buenos eh por cierto este técnico Bajit tiene una particularidad que ha clasificado tres equipos al mundial y lo han echado antes de que comience el mundial él clasificó a Costa de Marfil él clasificó a a a Japón y ahora con Marruecos tres equipos que clasificó al mundial y no jugó el mundial con ellos pero le pasó todo lo contrario con el equipo de de Algeria él tomó a Algeria ya clasificado y jugó el mundial con ellos ok pero vamos a seguir hablando de Marruecos entonces este sistema ok que lo tenemos analizado en ese video donde hablamos de Japón esa parte del sistema el técnico actual el técnico actual la mantiene y obviamente digamos que está obligado a mantenerla porque fue el fue el técnico que estaba antes y no puede tampoco llegar y cambiar todo el sistema de una vez entonces mantiene el sistema entonces se 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 mantiene lo de correr y lo del fuera de juego y se une con lo de las bandas además más encima este el técnico de Japón que tenía este juego de bandas ya con Japón se encima se potencia con los dos grandes jugadores que tiene este equipo que son Hakimi que es un lateral general y el otro jugador más que si bien no es lateral izquierdo lo ponen a jugar lateral izquierdo y responde ok entonces esa forma de jugar allí bien pegadito bien sobre la línea no es del actual técnico es simplemente heredado de ese técnico que antes dirigía a Japón y que lo tenemos analizado en este canal que fue lo que dijimos de cómo se le ganan a ese equipo de Japón que participó en el mundial del 2018 dijimos que se le ganaba con obviamente con pelota parada a todos los equipos se le gana con pelota parada errores propios a todos los equipos se le gana con errores propios no da para un análisis realmente táctico aunque algunas veces sí hemos hablado de cómo buscar el error propio ok con arqueros que no le pegan con el pie bien determinar cuáles son las defensas que no le pegan bien o que no tienen juego de pie sí pero ese no sería el caso acá ok no vamos a llegar allí a ese análisis y se le hacen se le hacían goles habíamos dicho porque él metía grupo de tres de tres jugadores dentro del área y se podía buscar un penal pero eso era porque era Japón y Japón utilizaba también además de de otras de otras formas ellos utilizaban el la presión ya como identidad entonces el técnico agregó eso pero acá el técnico nuevo no no digamos no hace que esos jugadores entren dentro del área y no lo hace parte de su sistema entonces tampoco podemos anotar lo de los penales aunque pudiese ser el caso porque todos los todos los equipos se le puede buscar la forma pero donde sí se le hace gol a Bajit es con autogol es con autogol y en los en los segundos tiempos ok en los segundos tiempos porque los equipos de Bajit en el caso de Japón hacían presión por toda la cancha especialmente habían tres jugadores que eran los que hacían más la presión que el resto ok entonces en el caso de Reinhardt se le hacía gol con autogol y con segundos tiempos porque el equipo corría mucho en el caso de Bajit se le hacía gol con autogol porque metía esos jugadores dentro del metía esos jugadores dentro del área y él se le hacía gol en los segundos tiempos por desgaste porque había muchos jugadores presionando entonces de nuevo se repite el autogol y el segundo tiempos un DT que vino después del otro DT y más encima este 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 DT vemos que hace algo parecido donde incluso vimos en una no sé si fue contra España o contra Portugal donde quedaron seis jugadores de 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 Marruecos despejando una pelota ok entonces ahí se puede buscar un autogol entonces de nuevo el autogol no es algo normal no es algo natural que uno lo busca ok es algo digamos más bizarro más rebuscado y luego vamos con el técnico actual mundial de Qatar 2022 Qatar 2022 que es Walid Regragri Walid Regragri toma el equipo tiene estos elementos que ya ha conservado Marruecos y mantiene esos elementos y le agrega otros elementos para hacer el equipo aún más complicado de recibir goles en caso de que te enfrentes a un equipo superior ok porque por ejemplo acá ok en los segundos tiempos si tienes un equipo con más talento ya empiezas a recibir goles ok vamos a armar el equipo otra vez porque acá tenemos que empezar ya a hablar del sistema entonces este equipo cómo ataca vamos a hablar primero de cómo ataca y después vamos a hablar cómo se defiende cómo ataca este equipo este equipo sigue atacando con la línea de lo que le enseñó el técnico de Japón Bahid la línea y se van allí bien pegaditos de la banda pero ahí Wahid le agregó algo ok porque Japón no todo el tiempo siguió por la banda y tampoco se iba tan pegadito aunque en el caso de Japón no tenían los jugadores tampoco para irse tan pegadito porque se les iba a ir pero este equipo tiene mejores jugadores tiene más calidad entonces ellos se van bien pegaditos de la banda entonces cómo juega este equipo este equipo cuando recupera el balón cuando tiene que salir jugando se va directo allí y empiezan a irse sobre esa línea qué beneficios trae eso eso trae un beneficio que si la pierdo saliendo la pierdo allí estoy lejos del arco ok porque si trato de salir jugando a la Guardiola la puedo perder acá y recibo un gol ok que eso le pasó a Chile varias veces y hemos visto que le pasa en el caso de Chile es diferente porque Chile lo sacó de digamos que eso le empezó a poner más bielsa ok pues así de otra forma pero en el caso de los equipos que le copian a Guardiola quieren salir tocando la pierden y las contras son durísimas ok según recibes un gol o recibes un gran susto o tienes que provocar un penal o algo para salir de ahí del apuro entonces ellos no ellos siempre apenas la recuperan van a ir a un lateral uno o el otro de forma de que si la pierdo aquí estoy lo más lejos posible en la que puedo estar en esa línea entonces cuando cuando Marruecos recupere el balón cual sea la línea que la recupere lo primero que va a hacer es llevarla al sitio más lejano en que si la pierde está más lejos del arco que si la recupera acá ese sitio sería acá o acá pero obviamente si estoy acá lo más fácil es allí porque ya estoy allí cerca si trato de mandarla para acá me la pueden interceptar y me hacen el gol o una contra y si la recupero acá inmediatamente voy a ir allí entonces siempre en la línea en la que estoy lo más lejos posible de que si la pierdo el equipo el rival esté lo más lejos posible del arco para anotar ok entonces de nuevo eso hace que una jugada para recibir el gol sea mucho más difícil porque hay que recorrer una distancia más larga y entonces obviamente ellos también tienen jugadores para ir por el centro pero como mencioné solamente uno tiene allí más o menos un poco de dribbling dribbling corto pero ninguno de ellos tiene excepto el lateral los laterales ninguno de ellos realmente tiene pase largo excepto algunos que tienen un poco de centro y pegadas de fuera del área que mencioné que mencionamos entonces su traslado de balón por allí y cuando llegan acá ellos lo que van a querer hacer es buscar de una vez el gol buscar el gol o buscar una situación para que su jugador le pueda pegar de primera y conectar el gol cuando le pega cuando él le pega de primera en frente del arco ya lo mencionamos como juega entonces él toma el DT que está ahora que está ahora en Qatar 2022 Walid Regragri él toma un elemento que es cuando estoy allí busco el gol de una vez lo busco de una vez incluso con pelota parada porque recordemos que si este es mi lado o este es mi sistema de ataque principal porque ellos si también a veces atacan especialmente en contraataques donde si hay mucho espacio y se van derecho por el centro o más o menos pueden sortear por el centro esas son situaciones del partido ok ellos siempre van a ir a atacar por allí y entonces si ellos reciben una falta ellos no van a recibir una falta por acá ok donde van a tener un tiro más frontal ellos van a recibir una falta por el camino al que transitan generalmente ok obviamente si ahora una falta por acá una que otra vez por una situación de partido que existe se puede dar de situación de partido se pueden conseguir muchos goles que no tiene que ser por la grieta pero ellos usualmente van a recibir la falta por el camino en el que transitan entonces ellos cuando llegan allí derechamente buscan el gol no quieren armar jugadas porque de nuevo si la pierden está más cerca del área si está acá a que si la pelota está acá si la pierden acá entonces ellos desde acá van a intentar buscar el gol pero ese elemento no sé si es de Walid Regragri me parece que se lo copia a Pizzo Mosimane que es otro técnico ok de todas formas además esa técnica de hacer centros que van directo al arco y que más o menos uno no sabe si son si están buscando un cabezazo si van directo al arco eso es algo muy viejo eso es algo eso es algo que siempre se ha hecho digamos pero el equipo de Pizzo Mosimane ellos toman eso como arma principal ok entonces Walid Regragri como él toma este equipo que ya está hecho con elementos del que los llevó con el que los llevó antes al mundial y el que luego dirigió a Japón y se le da este sistema que ya está así él dice ahora vamos a hacer los goles solamente así pero no solamente porque él tomó este equipo sino porque él ya lo venía haciendo con su club ok él ya lo venía haciendo con su club donde este gol lo hicieron muchísimas veces ok que es el gol que no sabe si va a un centro o si va a un directo al gol y hacen el amague y también el gol que le hicieron a Portugal también es un gol que él hace mucho que es un gol donde quieren que el arquero dude si él va a salir o no donde hacen un centro en esta área quizás ya es momento de hacer otro otro color para que se empiece a distinguir un poco más entonces van a hacer ese centro que uno no sabe si es un disparo al arco o un centro para que alguien cabecee y el otro centro donde quieren que el arquero dude si va a un cabezazo o si no un cabezazo sino si el arquero tiene que salir o no porque es una pelota que no está ni tan cerca del arco ni tan lejos entonces hacen que el arquero dude ese gol lo han hecho lo ha hecho Walid Regrari muchas veces esa es una una táctica que siempre ha existido en el fútbol pero que hay un técnico que se llama Pete Somosimane que él siempre la usa y me parece que él no sé si se la toma de él ok porque ya venía jugando así con su club entonces lo otro se han hecho especialistas porque obviamente si mi tránsito de juego es este voy a recibir mis faltas acá 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 entonces ellos tienen que hacerse buenos en cobrar los tiros libres de allá o de una jugada entonces hacen lo mismo lo mismo que hicieron contra Bélgica este técnico lo ha hecho en su club muchas veces una y otra vez entonces impensable que un que Roberto Martínez el técnico de Bélgica ok le hicieron ese gol de tiro libre ok le hicieron dos no solamente le hicieron un gol le hicieron dos goles el primero lo anulan cuando iban cero a cero que quizás era el más fácil lo anulan entonces ya es más fácil porque ya el el arquero y el DT dicen hey eso existe no caigamos en esa trampa pero en el luego en el segundo tiempo en otro tiro libre que vino del otro lado le aplicaron la misma y el arquero cometió el mismo error solamente que allí no había posición de adelanto y el y el gol si valió ok entonces ellos se han eso se han hecho especialistas en hacer goles desde acá le pegan directo al arco obviamente no le pegan directo al arco con el árbol imposible no es que le hacen un disparo al arco es que hacen esos centros que no se sabe si es centro o si es disparo al arco y si alguien cabecea bien y si alguien no cabecea el arquero va a tener que buscar la forma de sacar la pelota y también esa otra que fue la que le hicieron exactamente a Portugal entonces allí se ve que los DT no se prepararon para para contrarrestar este equipo pero bueno en el caso de España no recibió gol en el caso de Portugal sí en el caso de Bélgica también y en el caso de Croacia tampoco recibió gol pero quizás donde viene lo más importante es bueno ok como le hago goles a este equipo porque hemos visto que han sido muy complicados y el único gol que recibieron fue de Canadá y fue de un autogol ok donde hubo una doble participación de jugadores propios en el autogol entonces como se le hacen goles a los equipos de 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 Walid Ray Gregory se le hacen goles de tiro libre que eso de pelota parada como dije a los otros dos eso no cabe por un análisis táctico y eh se le hacen goles de las formas en las que vamos a ver ahora ok y aunque y sigue manteniendo lo de el autogol y los de los segundos tiempos vamos a ver como se le hacen los goles a este equipo pero vamos a entonces ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí de verdad verdad vamos a colocar de nuevo el parado original como dijimos que separaba este equipo dijimos que separaba con 3 con 3 luego se formaba una línea de 5 se formaba una línea de 3 y se formaba acá un 1 1 ok así separa este equipo pero tampoco lo puedo colocar así no sólo porque porque los jugadores están bien cambiados de posición sino porque el sistema tampoco los pone así este no sería este no sería uno de los jugadores que entra acá no sería el que uno piensa que es entonces vamos a volver al parado original o al nominal y vamos a buscarnos una ficha donde un equipo ataca entonces vamos a suponer que esta no me sirve vamos a suponer que te atacan por allí ok ellos van a colocar a muchos jugadores en el centro del campo porque ellos no quieren que te ataquen por el medio ok de todas formas si tú los atacas por el medio va a suceder lo que sucedió especialmente contra España que tenían a 6 jugadores ahí ok 3 bueno ahí puse 7 pero tenían a 6 jugadores y entonces pasa un poco lo de César Faridas con Bolivia que se hace muy complicado ok aunque en esa eliminatoria con Bolivia eh Scaloni hizo lo más digamos eh digamos lo que un niño se le hubiese ocurrido bueno paso el balón por arriba de esa línea de 5 ok me parece que consiguió uno o dos goles de esa forma vamos a volver vamos a ver ellos también te dejan atacar por el centro pero obviamente no es lo que ellos principalmente quieren ellos lo que quieren es llevarte a una de las bandas pero bueno no generalmente te esperan y te empiezan a llevar allí ellos quieren que tú entres por acá o por acá si llegan por el centro van a colocar a mucha gente es posible pero luego te vas a encontrar con la otra muralla entonces este equipo cuando lo atacan por acá el lateral que está allí ok vamos a irnos de nuevo con el otro color vamos a hacerlo ahora con el color rojo porque con el azul hicimos cuando atacan el lateral va a salir a donde esté ese jugador y uno de los mediocampistas no el número 5 el número 5 siempre va a quedar número 5 mediocampista defensivo el otro jugador que está de mediocampista va a tomar el lugar del lateral ok y este lo va a ir a marcar pero este jugador no va a ir a tomar el lateral derechamente sino que ese espacio ese jugador va a salir a marcarlo estos tres se van a unir este puede regresar acá hacer la línea de completar la línea de 4 generalmente queda así queda un gran espacio o a veces vimos en alguno de los partidos que se quedaba un poquito más rezagado y el pase natural iba para allá ok pero eso solamente pasa en algunos casos no es lo común entonces va a salir el lateral a irlo a buscar y este jugador va a salir y lo va a tratar de llevar a la banda empujarlo para allá ok no empujarlo sino o sea porque si lo empujas es una falta sino llevarlo hacia allá obviamente entonces el sistema defensivo esto ya ocurre cuando ya la juzgada se ha organizado y más o menos están cerca de acá obviamente entonces el lateral es el que va a salir a marcarlo como tal la biblia del fútbol la biblia del fútbol entonces estábamos diciendo que el lateral es el que lo va a ir a buscar a él al que tiene el balón y el mediocampista que está allí va a venir a rinconarlo ok, va a venir a rinconar a este jugador para llevárselo para allá pero obviamente eso no siempre va a funcionar en una parte tan lejana sino que obviamente a veces se van a venir ataques que se organizaron y que llegaron justo hasta allí y allí es donde este sistema se viene entonces el lateral sale y el mediocampista lo viene allí a tratar de sacarle el balón pero hay veces que no va a poder sacarle el balón sino que la jugada va a terminar en un disparo al arco ok, dependiendo de cómo se dé esa organización del equipo rival y allí es donde el arquero bono o el arquero que esté va a salir entonces este sistema ok, se pareció un poco al sistema de Portugal el actual o al menos no sé si el técnico ya se fue o no pero con el técnico Fernando Santos que ellos hacen mucha población de jugadores y cuando ellos más o menos te dejan o te dejan un camino no siempre, ellos siempre lo van a evitar pero es como su grieta que puedes disparar fuera del área pero ellos te dejan ciertos caminos ciertos pasillos para que ya tú le pegues por allí y el arquero más o menos va a predecir dónde va a venir el disparo de fuera del área por eso habíamos dicho que el punto débil de Portugal uno de los puntos débiles es el disparo de fuera del área pero no vamos a buscar el arco vamos a tratar de pegárselo a un jugador que la desvíe y descoloque al arquero ok, porque ellos hacen mucha población allí pero en este caso este sistema es posible que sea un poco ese principio pero no es copiado del o no es tomado no es inspirado en el DT de Fernando Santos sino en otro DT que se llama Alexandre Santos que también es portugués donde él utiliza un sistema donde dos jugadores acompañan al jugador rival lo acompañan lo acompañan y crean como un pasillo donde ese jugador solamente tiene esa pequeña ventana para pegarle ok y el técnico Walid Ray Gregory él le agrega algo más a ese sistema defensivo de Alexandre Santos que en realidad yo no sé si es de Alexandre Santos ok, pero fue el que vi que más o menos me parece que él se lo toma se lo toma y lo mejora ok Ray Gregory lo mejora pero quizás Alexandre Santos se lo vio a otro o a otro pero ya eso era una investigación ya era una investigación ya digamos que no no era relevante ok, pero que es lo que hace Ray Gregory lo que hace Ray Gregory es que crea ese mismo pasillo pero el arquero sale y entonces cuando el jugador le va a pegar al arco como viene con ese pasillo le pega el arco derecho pero ya está el arquero allí entonces en ese caso lo que hay que hacer es un globito cuando te sale cuando llegas ahí al pasillo haces un globito por arriba del arquero la vas a pasar pero muchas veces como vienes viene este jugador para allá viene este jugador para acá volver a hacer la posición porque recordemos que este es el lateral van a venir voy a hacer el cruce o no necesariamente el cruce sino van a hacer el pasillo porque ya no te la van a poder quitar te va a quedar un solo lugar más o menos un pasillo donde vas a tener que pegarle derecho o no te vas a poder acomodar para pegarle ya para uno de los dos lados y más encima el arquero te va a salir entonces el arquero lo vas a tener en el frente y él te la va a parar te la va a detener entonces tienes que hacerlo ya el globito lo tienes que tener ya mentalizado antes porque si no va a ser una jugada improvisada y puede que falles entonces esa es una de las formas de hacerle gol a este sistema y también hay otra forma debido al mismo debido a la misma razón cuando el jugador rival se acerca que fue lo que vimos en el partido contra Portugal que me parece que fue Bruno Fernández que pegó la pelota en el travesaño porque trató de hacer un globito pero de fuera del área me parece que fue ese globito porque que si él si Bruno Fernández lo hubiese pegado la pelota pegó del travesaño si Bruno Fernández lo hubiese pegado de tal forma que en vez de pegar al travesaño lo hubiese metido dentro de los tres palos hubiese sido gol ok, el arquero no le llegaba ¿por qué sucede eso? porque cuando el arquero ve que hay una intención de pase hacia un jugador que está adentro vamos a buscar otro jugador otra ficha a otro jugador que está adentro él ya empieza a salir él ya se empieza a acomodar para la salida o cuando el arquero ve que hay un espacio donde ese jugador puede correr para entrar y ya se empiezan a hacer estos movimientos todo el mundo se empieza a preparar para los movimientos el arquero ya empieza a salir entonces eso fue lo que ocurrió en esa jugada que el arquero ya se preparaba para salir porque pensó que el jugador tenía espacio y se iba a correr pero él lo notó que iba a salir pero la pega del palo pero también ¿por qué la pega del palo? porque el DT de Portugal Fernando Santos no sabe de esta grieta y no practicó globitos entonces los rivales de Marruecos tienen que practicar formas de hacer autogol formas de cansar al rival porque los goles se hacen en el segundo tiempo ya más o menos se borró que son los de los dos técnicos anteriores y globitos ok, eso es algo muy perturbador porque no es algo natural en el fútbol que un equipo le vayas a hacer vayas a planear el partido para hacerle un autogol para alcanzarlos para el segundo tiempo y para hacerles el gol de globito porque los goles de globito son más son más bien algo improvisado no es algo que se hace naturalmente como estrategia digamos, principal para ganarle un equipo pero en este caso sí esa es la estrategia principal ok, entonces el pasillo que sale el arquero con el globito esa es una de la opción la otra opción para hacerle gol a este equipo es de nuevo vienes atacando por ese lado o por este lado con tu jugada organizada obviamente eso toma tiempo eso cuesta ok, entrar por una grieta no es fácil tampoco pero obviamente siempre vas a tener en 45 minutos si siempre intentas por la grieta vas a tener al menos 4 3, al menos que te van a salir bien y van a ser 4 oportunidades de gol entonces va a salir el lateral este es el mediocampista que estaba acá listo este va a ir para allá y este para allá y te van a hacer la crucecita esa de nuevo entonces vienes así ya los tienes muy cerca este te va a tratar de arrinconar o simplemente ellos van a buscar la posición si es que tú ya los pasaste ok, hubo un partido donde lo vimos que incluso este se le metió por atrás e incluso es tan rápido que lo llegó a alcanzar ok, pero vamos a seguir con lo de la grieta vienes por acá o la forma de que se puede también hacer eso como este jugador va a ir pensando que te va a tratar de pellizcar el balón o movertelo para que lo pierdas ya te está buscando por acá incluso este jugador este jugador no tiene que pellizcársela él solamente le va a pegar para que le llegue a él al otro o al revés este le va a pegar al balón para que le llegue al otro entonces como ellos dos van a tratar de coordinar eso tú lo que tienes que hacer es un amague y devolverte ok, vienen así los dos haciendo la cruz te devuelves y le pegas al arco ya sea de fuera del área o si estás un poquito más adentro y te están haciendo la crucecita esa te devuelves haces un amague y le pegas al arco le vas a pegar al segundo palo que es el palo donde le hacen goles a a bono ok, también si estás un poco más lejos puede venir un centro pero como este es un equipo donde las llegadas son escasas lo más recomendable es pegarle derechamente al segundo palo y ver si el arquero la para en caso de que no entre al gol derechamente o si da un rebote que fue lo que dijimos que a este arquero se le puede hacer el gol también de rebote porque por el segundo palo da rebote retomamos entonces se me fue de nuevo el video cuál es la otra forma de hacerle gol a este equipo que lo hablábamos en los directos vamos a venir atacando por este lado, ¿cierto? donde ellos van a ir a hacerme la jugada de la cruz, ¿cierto? pero veíamos que ellos, este jugador se metía acá y quedaba este gran espacio y a veces no entraba o entraba tarde y se podía hacer el pase hacia un jugador que llegue por allí entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a llegar allí ok, por esa grieta pero cuando llegue allí de nuevo me van a hacer la cruz entonces puedo hacer lo mismo el globito o el amague hacia atrás y pegarle en un ángulo o en una distancia más lejana pero la otra opción es que llego allí ellos se me van a venir para acá me van a tratar de hacer la cruz yo la voy a devolver la voy a echar para atrás se la voy a devolver a un jugador que esté allí estos jugadores van a ir al fuera de juego porque eso fue lo que les enseñó el DT de Arabia y el DT de Japón van a ir al fuera de juego se van a olvidar de mí y este jugador me la va a devolver los voy a tomar a todos a contrapié y ahora sí voy a tomar ventaja y le voy a pegar al segundo palo para vencer al arquero bono o para que me dé un rebote que incluso el mismo jugador que me dé el pase solamente se necesitan incluso tres jugadores porque el espacio es tan grande que este jugador se va a venir le van a hacer la cruz o no, la paso llego al segundo espacio me van a hacer la cruz de nuevo o no, se la devuelvo a este se la devuelvo o vamos a hacerle fuera de juego nos salimos yo también me tengo que salir y devolverme este me la va a pasar de nuevo estos van a quedar a contrapié yo voy a llegar y le voy a pegar el segundo palo ahora vamos a suponer que él me la da rebote y me la para este que me dio el pase se fue metiendo obviamente tiene que estar en el mismo nivel que yo para no quedar en fuera de juego y cuando yo le pego al arco si él me da rebote este la puede venir a buscar e incluso devolverme o incluso irla a buscar y meter el gol derechamente entonces esas son las formas de hacerle gol a este equipo el el globito cuando estoy cerca en el pasillo el globito cuando estoy lejos y él me quiere salir porque piensa que yo que yo voy a entrar y él el amague para devolverme también está él en la línea de tres esta donde voy a devolverla sacarlos y agarrarlos a contrapié y también está lo del tiro de esquina cómo se le hacen los goles de tiro de esquina a este equipo ok vamos a ir al tiro de esquina estoy allí entonces cómo se defiende Marruecos en el tiro de esquina ellos colocan un jugador en el primer palo ellos colocan a un grupo que está cerca del arco colocan a un grupo que está más lejos del arco y colocan a unos jugadores que van a quedar libres para hacer una marca personal de los jugadores que van a ir a cabecear ok entonces una forma de hacerle gol a ellos es obviamente poblar tener más jugadores dentro del área que ellos pero generalmente ellos meten a casi todos los jugadores si es que no meten a todos los jugadores entonces en ese caso me tengo que traer hasta mi arquero y obviamente eso no lo voy a hacer es casi que imposible tener más tener superioridad numérica con respecto a ellos en un tiro de esquina entonces qué es lo que voy a hacer como ellos hacen eso ellos tienen una grieta también en el tiro de esquina tienen una grieta ¿por qué? porque este jugador viene a cubrir el primer palo del tiro de esquina pero el punto débil de Bono es el segundo palo entonces este jugador debiese estar en el segundo palo obviamente ya hemos explicado lo del fuera de juego y lo del no fuera de juego cuando te metes debajo del arco ok pero este jugador no debiese estar en el primer palo entonces qué es lo que voy a hacer tiro de esquina al segundo palo obviamente el tiro de esquina al segundo palo es más difícil es más difícil de conectar el gol entonces también se puede usar el tiro de esquina al primer palo donde voy a cabecear a otro jugador que va a ir al segundo palo porque si voy allí al primer palo generalmente algunos de estos puede que se me muevan allá y voy a hacer un pivoteo y voy a meter el segundo obviamente siempre voy a tener el otro grupo que está haciendo la marca personal pero yo voy a buscar el segundo palo donde está la grieta porque deja un jugador en el primer palo y no deja jugador en el segundo palo eso por un lado y lo otro es que el segundo palo es donde está el arquero bono su debilidad su punto débil ok entonces así es como se le gana y como se le hacen goles a este equipo de marruecos son opciones digamos no tradicionales de hacer el gol son opciones que generalmente son son improvisadas lo del globito lo de pegarle así lo de quizás lo de romper el fuera de juego si es algo no tan rebuscado ok entonces por eso es que llamamos a este equipo de marruecos un sistema perturbador porque realmente es un sistema que hace que la forma de hacerle gol a ellos sea bastante rebuscada bastante difícil y no solo de buscar la táctica sino también de ejecutarla ok porque todo lo que hemos mencionado también se hace difícil de ejecutar entonces a eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar al like me gusta manito para arriba lo pueden compartir y no olviden suscribirse así no se pierdan nuestro próximo video y nuestro próximo directo si Dios pega a ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol el Fúrgol